La tarea es la siguiente, tenéis que meteros en Google y buscar una foto libre de derechos de autor. Me explico, una imagen. ¿Yo qué voy a buscar? Para hacerme publicidad, el Linz. Bueno, si busco Linz de la noche, seguramente saldré yo ya, ¿no? ¿O no? No. Hay una canción... ¿No salgo yo todavía? ¡Qué mal! Muy mal, ¿no? Pues muy mal. Bueno, voy a buscar imágenes, ¿vale? Si quiero buscar imágenes sin derechos de autor o con licencia gratis comos, le doy herramienta. Le doy herramienta, derechos de uso, licencia gratis comos. ¿Vale? Todas ponen bajo licencia, pero la licencia, ¿cuál es? Hay que ver la licencia, ¿vale? Entonces yo voy a ver la licencia que tiene. Detalles de la licencia. Dice, lo tengo que atribuir, tengo que decir quién la ha hecho y compartir tal y como está. ¿Vale? Pero aparte de eso, nada. De todas maneras, esta foto... Ahí la licencia no viene bien. Porque esta foto realmente está en Wikipedia y en Wikipedia sí explica bien lo que tienes que hacer. Esta foto es de Diego Deich. ¿Vale? Y para compartirla, tengo que poner el nombre de esa persona. ¿Ok? Bueno, ¿cómo descargo la foto? ¿Descargo esta imagen? No. La imagen que tengo descargada es esta. Le tengo que dar ahí, a la derecha, no a la imagen. Y aquí si veo bien... La foto y quién la ha hecho. Diego Delso y Creative Commons. Tengo que decir de quién y no la puedo modificar. ¿Vale? Y ahora esta foto sí la guardo. Descargar el original. Y esta es la foto... Bueno, esta es la foto. Que busquéis una foto de Creative Commons y me la mandéis. ¡Hala!